¿Qué es el proyecto de la administración pública de Jalapa? ¿Qué es el proyecto de la administración pública de Jalapa? Estamos a cerca de siete meses de haber iniciado la administración y necesitamos hacer un alto en el camino para verificar hacia atrás todo lo que hemos venido haciendo y cómo podemos ir fortaleciendo lo que nos ha dado más resultados. Bajo estos criterios buscamos impulsar una administración pública, lo decía Arturo Jaramillo, basada en resultados para que todas las acciones que tengamos veamos si realmente han funcionado o no. Y así, no tan solo eliminar programas, sino instancias, departamentos o direcciones completos que no tengan los resultados de la función a la que fueron asignados, simple y sencillamente tendrán que verse transformados para eficientarse.